Un grupo de hackers logra acceder a 150 mil cámaras de vigilancia en Estados Unidos para demostrar que hay fuertes fallas en la seguridad, según se revela el día de ayer en un comunicado. Precisa que ingresaron a hospitales, empresas, departamentos de policía, prisiones, escuelas, al fabricante de automóviles Tesla y al proveedor de software Cloudflare. Y con todo ello se habla de una carencia de datos en este complejo entramado de 150 mil cámaras para denunciar lo que aparentemente no está cumpliendo con su función.